El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chó, aseguró que se fortalecen las instituciones locales de manera coordinada, dando a conocer los principales problemas que se tenían en meses anteriores, como inseguridad y extorsiones hacia productores y sociedad en general. También hizo énfasis en el cambio que ha habido en Michoacán en los últimos dos meses gracias a la denuncia ciudadana. Lo que usted anunció hace casi dos meses, presidente, había, por supuesto, muchos que decían que no se estaba yendo por el camino correcto. Y lo que no se entendía es que era un plan integral. Sí, como usted lo instruyó, señor presidente, el tema de seguridad. Con eso se llegó en plena coordinación de todas las fuerzas del gobierno federal, de la República, y a fortalecer las instituciones locales. Hoy hay instituciones que se están fortaleciendo, lo comentó Alfredo, y están las instituciones federales coordinadas. Y hoy así se sienten las calles y así se sienten todo el territorio. Hoy, señor presidente, y le comentaba en el camino, aquí en Uruapan, en Apatzingán, en Buenavista, los comercios, los pequeños comercios cerrados. Porque hasta ese lugar llegaban las extorsiones de los delincuentes. Ya no decir del sector productivo como el del aguacate, que todos estaban extorsionados. Hoy lo que debo decirle, señor presidente, es que cada vez más denuncian. Y siempre es el exhorto que se les hace. No lo hacían por miedo, seguramente. Porque cada denuncia que hacían correspondía a una reacción de los delincuentes. Se enteraban. Hoy se guarda su denuncia y se actúa inmediatamente. Y eso lo sabe la población. Y eso tengo que reconocerlo públicamente, señor presidente. Cada vez más la gente está cerca de su gobierno. Que el gobierno de la república, como usted lo comenta y lo dice, viene en respaldo al gobierno del estado. Porque también era el comentario. Que si al gobernador eran sus días contados. Que si no iba a poder ya hacer nada. Y lo que debo decirle es que el gobernador ha estado al frente de todo. Ha estado vigilando, coordinando. Y su gobierno ha entendido perfectamente que solo el gobierno federal viene en respaldo en la responsabilidad que le toca solamente al estado de Michoacán. Y para concluir, señor presidente. Decirle que, como también usted lo instruyó. No solamente se está atendiendo de Uruapan hacia toda la tierra caliente. Se está viendo la capital. Se está viendo toda la zona indígena. Toda la zona norte. Todos los municipios están siendo atendidos. El plan para Michoacán es integral, como usted lo instruyó, señor presidente. Muchas gracias. Informo para Nuestra Visión Noticias, Karen Guzmán Ramos.